Uff, no estaba por aquí A ver que aparece Uy Uff, se acabó la música, ¿empezaste ya? ¿Qué está pasando aquí? Yo lo he hecho, ha empezado otra vez Se escucha bien por ahora No escucho muy fuerte ya Vale Me quedan dos minutillos, ¿eh? A ver Esto es el stream oficial, ¿eh? No es que esté yo esperando Que no me esté cargando el juego, ¿eh? Esto es el stream oficial A ver A ver A ver si sean un poco aval, ¿no? ¿O qué? Que ya es hora ¿Cómo te voy a ir 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 a Venga, venga, queda menos Bueno, es que no te dice el tiempo que quedan, los cabrones 200.000 personas están viendo esto, eh Bueno, está cambiando Bueno, es Kion, queda, ¿se anunciará algo? Van a anunciar el patch nuevo, ¿no? La nueva versión Se supone que es la 1.7 o la 2.0 Da igual, en la nueva versión, da igual el número ¡Eh! ¡Qué fiesta! Y me traen, supuestamente me traen a Zuma ya, ¿no? Esperemos ¡Uh! ¡Musicote! ¿Esto será de Zuma? ¿Zoraka de mierda? Pucha Muchas gracias por el follow Buenas ¿Y Zuma la que compara con Latinoamérica? ¿La que compara? ¿Por qué la compara? No tengo ni idea de eso, eh Esa es la primera vez que lo oigo Venga, venga Esta es música de Zuma, ¿no? Supongo ¿He visto los memes? No, no los he visto, la verdad La verdad es que no los he visto, eh Buenas, Kumax No creo que me salga el Booker Ride Espero Ya justo, eh Pues como todos, aquí, justo Buenas, Blumen Estamos aquí todos preparados, eh Todos preparados A ver si enseña Naval, eh A la Raiden Esta ¿Cómo se llama? Raiden, ¿qué más? Tiene otro nombre, ¿no? Raiden... ¿Qué, cómo era? Seguro otras manitas No recordará como se llama Raiden... No, Raiden... Raiden Mei, no, no, no Era otro nombre, era otro nombre Raiden Ya no me acuerdo ¿Será esta la música De combate? Cuando te sacabas el mismo por ahí No, Shogun Shogun Raiden La Shogun Raiden Eso era A ver si enseña algo Un poco Un poco De la Arconte nueva, ¿no? A ver, sé que decías Más por el parecido a Mei de Honkai No, no En el juego Aquí se llama Eh... Shogun Raiden Y... Y aparte se llama Val, ¿no? Tiene los dos nombres Tipo como Como Zongli y Monax Pues igual Pero sí, vamos Que se parece a A la de Honkai Casi todos Casi todos los personajes Tienen parecido a los de Honkai Que se parece a mi edad Mi edad Mi edad Mi ojo Me pongo arriba a la izquierda, ¿no? Para que lo leáis mejor Sí, está muy feliz Ganaron una pasta el cabrón este Eh, 2.0, eh La 1.7 no existe La 2.0, nueva región Inazuma Yo los códigos ya los hago después Ojo, eh Poner los códigos por el Discord, si podéis Y después ya Me los apunto yo, ¿no? Lo paso por Twitter El estatus es la ciudad de libertad Y Liyue es la ciudad de contrato Como para Inazuma Es conocido como la nación de la eternidad Es todo muy chico Está guapísima, ¿no? Es que encima es de Japón Y encima el elemento que me gusta es el electro O sea, una función que firma Yo esperaba que ambos me acompañara ¿Qué era esa la foto, eh? Cuando una persona de la ambición Llega una cierta fuerza Los dios miran a ellos con favor El nuevo poder Electro Representa su ambición Debería ser una posibilidad, ¿no? ¿Cierto? Lo he visto Eso recuerda a mi zona Parece que la información Está completamente confiurada Tienes que se encuentran en el final de la situación El sentimiento de que algo nuevo está Perdido Porque ser desplazado de la visión Es desplazado de la ambición Como uno que se ha lanzado a la mar Aunque se liga desesperadamente contra su predicación No hace nada para evitar su descanso En las profundidades Así que, mi intuición era correcta. El viento que flota desde afuera, trae luz fresa para la destrucción. No, no. No es el mejor. No es el mejor. Yo pensaba que es el tipo de hombre, ¿no? ¿Ojalá? Yo hay mas en el interior. Es la espada de la Forca. No te olvides el desafío que está preparado para pescar la espada. Cuando estés listo, vay a Hanomizaka y fújate la familia de la Fuerza de Fuerza. Ahí encontrarás a alguien que podrás ayudarte. Yoismi, ya. La metralleta. Aquí está Sonic. ¡Y por ahí voy! ¡Hunjutsu! ¡Hunjutsu! Hay que ser la resistencia en el isle de Watatsumi. Algunos que se pierden o se siente perder sus visiones, se han rellido junto a los enemigos de la presidencia de la Hunjutsu y de la fuerza de la resistencia. ¡Renquí todas las amenazas a la eternidad! ¡En la orden del Shogun! ¡Ah! El burro es el área de la Comisión de Tenerio. ¡Aquí está! ¡Hu hu hu! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hu hu hu! Uy, ¿tenemos que luchar contra ella? Uy, Dios mío, ¿eh? Ok, primer código Apuntados al código, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Los pelos de punta, ¿eh? Buah, ¿vamos a tener que luchar contra Val? Hostia, sigue la polla, ¿eh? Uy, yo esto ya lo hago después, ¿vale? Uy ¿Qué has puesto, Kumax? Ah, el código Eh, cuestionable, jutmens, stop spamming caps Ah, porque has puesto dos mayúculas Es el Nightbot, tío ¿Cómo hago para que no... Bueno, ya lo miraré ¿Qué puse el Nightbot? Y se ve que tiene auto... Melezas Me dice que manía todo, tío Te lo llevé Se ve, pero no nace Y ya lo miraré Me dice que manía todo Lo he visto ¿Vale? ¿Vale? Y ya lo miraré No hay más Y ya lo miraré ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquaria? ¿Se llama el tío este? ¿Qué cojones? ¿Qué nombre es ese? La primera es que escucho ese nombre. Es el diseñador del combate. Pues forme más combos guapos. Esto es muy simple por ahora. Yo lo compito. Pues mal frota que se pueda cambiar de elemento en combate también. ¿Qué pasa? Por ahora no hay nada de todo el mundo. Como señales y producen algo con esto, ¿no? Pero si Ayaka está del espíritu del juego, de la beta, ¿por qué no serías Ayaka? No sé quién quiere engañar. ¿Están escuchando la gente dice? ¿Qué? Bueno. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? Sí, sí. A ver si tiene algo de mal. ¡Oh! Todo el mundo con el mismo ataque cargado, ¿podéis parar, por favor? Sí, así que no cambiar, no sé qué. Sí, pero el mismo ataque cargado de todo el mundo. ¿Queremos innovar? No sé qué es lo que está hablando. ¡Oh! Mata que cargado de nuevo. ¿Cómo? Tartaglia. Era nuevo nuevo O sea no estaba Creado para nada Y lo metieron nuevo con un nuevo combate Y tal Y se rumorea que Val Va a ser más o menos igual Se rumorea que va a ser parecido a Tartaglia un poco Se cambian las armas, no se que También podría poner armas nuevas Porque no es solo los puños Esperemos A ver Se responde a la canción Porque nosotros siempre podemos Alimentar de los compañeros Y que todos los que llegamos De ser capaz de hacer Lo que les anotamos Lo que nos estábamos De ser un gran amor Y solo este dos puntos La gente también Es un jugador de jugador El jugador Los jugadores Y también De los jugadores En un súper carácto Sí, yo estoy en 56 y medio. Y ya me estoy haciendo todos los pisos. No me he enterado muy bien. ¿Has dicho que van a meter... ... multijugador en el abismo? No, no. No he leído bien. No creo, ¿no? A lo mejor meten un abismo a posta para un multijugador. Está un poco mierda eso. No hay Raid Multiplayer. Eso no creo que lo metan por ahora. Será más adelante, ¿no? A ver. Mejor desafío. Mejor desafío. La... La... Lo que sea ahora está... ... de un saludo más gratuito. ... de un saludo más alto más alto. Sí, bueno. Tienes que por qué se ha añadido mucho tiempo. Sí. ... tal, lo que nosotros... ... ¿no? ... tal tipo de drumming? .... ... ¿no? ... ¿no? ¿no? Es un parquestante. ... ¿no? Sí, exactamente. ... ¿Vale? No, no. ... bueno. O sea, cada vez que metan una nueva reforma van a hacer un especial de estos. Bueno, a partir de ahora van a hacer todo eso, sí. Yo imagino que cada vez que metan un contenido grande, ¿no? Estamos hablando ahora de la esquina de dragón. Que por cierto, las islas se borrarán, supuestamente. Eh, pero no me enseñes... ¿No me enseñen los puzzles? No me están enseñando los puzzles. Me estoy cuidando. Que por cierto... ¡Eh! ¡Un Electroculus! Confirmamos... Eso es Electroculus, ¿no? ¿Confirmamos más aguante? ¿Se confirma? ¿Nos darán más aguante o nos dará otra cosa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahora, mira, mira. En el Espinal Dragon había esas cosas y nada, ya, pero no es de la región. En el Espinal Dragon era parte. Y era para el árbol. Bueno, aquí estará la estatua y también meten un árbol también, ¿eh? Sí, sí, por eso. Estará la estatua de los siete y estará el... un árbol también, ¿eh? ¿Dijeron? No, no. Todos. Están... Tienen que haber estatua, ¿no? No. Sí, él también. Fanart Contest Ah, es verdad que han metido un fanart Un concurso de fanart Si sabéis dibujar Os metéis, no sé que dan la verdad Me acuerdo que dan Rotogemas o algo Pensé que era de imagen con otro código Es muy pronto, muy pronto Ah, se están sentando ahora la historia Que no tengo hablado de los eventos de los voces ¿Por qué? O sea, como ha cambiado ¿Por qué no? 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 ¿Es un jefe? Ah, que buenísimo. Ah, vale. Es un jefe, pero de una tienda o lo que sea. Bueno, este tío está hablando de cómo han metido la cultura. De Japón, en Minazuma y cosas así. Yo me pasé justo a ser experto. Eso lo he hecho en fácil, pero todo quedaban por hacerlo. Yo me lo pasé justo la primera vez, los dos tamuráis. Después ya empecé a quitar cosas y ya está, tío. Y ya me lo pasé bien, o sea. Era un electrocúluse. Hay que pillarlo, o sea. Y Minazuma me recuerda un poco a... Había unas zonas que he visto, por ejemplo, en Marac. Que me recuerda a Namek, ¿no? Porque estaban con el... Con la hierba un poco verde oscuro. Y los árboles aquí como azules. ¿Cómo que Tongli no tiene estatua? Sí que tiene. ¿Tongli sí que tiene estatua? Sí que tiene estatua. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ah, vale. Te refieres a la de Centro. De Monsta, que gigante. Vale, vale, vale. Se quiere la eternidad, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No eran... no eran coreanos? ¿Los de mi etio? Solina, tú voy a explorar como idiota para las problemas y guardar para balas A ver, yo voy a tirarle a Yaka y a Joymiya. Bueno, Joymiya me la sopla bastante, pero Sayu la que es gran. O sea, voy a tirar la gane, pero por Sayu. Joymiya se me sale por bien, si no, pues... Pues me da igual. A Yaka me la idea sacarla, pero el que también me da igual. No sé si ahorrar, ¿eh? No sé si ahorrar, Sayu, y después ya ahorro a Sayu para balas. Y después ya ahorro a Sayu para balas. No sé si ahorrar. Pues eso va bien, yo. Este fuego es increíble. ¿No? Es muy difícil, ¿eh? Si no, pues, si no me sale la primera, las primeras 5 estrellas, hay que tirarle todas las protogemas que tengo. No quiero que me pase lo mismo que con Zongli la otra vez. Que le tiraste al ataque y me salió, pero después no me salió Zongli. Mira, flores, flores, por aquí. Las nuevas flores, ¿no? Las nuevas flores, muchas gracias. Llegas. Aquí es una chica que es una granjada dentro de la zona, que es un granjada. Ya la lluvia. Te dice que la lluvia en tierra, que es un árbol, que es un árbol. Luvia en tierra. 所以, ha pasado en ruedas. La leyenda obtiene Lo tienes en el tarta, pero el bueno en el tarta es algo No Recuerdo que mejor el ataque es cargado, pero... No sé como se puede ver para el tarta ¿Para que los problemas son los que hacen? ¿Le que son los que hacen? ¿Puedo hacer algunos elementos? Como lo que dice el Tierra del Tierra Mi nombre es una gran creación de la leyenda, es muy curioso De la leyenda de la leyenda de la leyenda, es un plan de la leyenda de la leyenda, así como la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. Esto es el árbol que tenemos que dar la cosa Que tú, ¿cuánto tiempo sin entrar? Sin entrar en bots, dos bots y de repente Hace mucho tiempo que no entraban Lo que no entiendo es por qué cojones no se borran Bueno, ¿por qué borrar desde aquí? ¿Qué crees que borrar desde aquí? Sí, 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 sí Me parece que ya está esperando No sé qué tiempo Voy a salir ¿Es Rayden Chocol? A ver Ah, de la subresidencia A ver Digo, qué guapo Buena luna, ¿qué tal? Estamos viendo el avance, ¿no? Y hay huesos por ahí de algún dragón, ¿no? Que han matado gigante Ah, serpiente No Una serpiente, ¿no? No me he fijado bien Buenas guerras ¿Qué tal? O sea, está tardando mucho esto, ¿eh? O sea, ahora imagino que sea del segundo código Normalmente son siempre tres códigos Así que le queda tiempo, ¿eh? Pensaba que duraría media hora break O sea, ¿ya ha pasado? Ah, no, no ¿Han pasado cuánto tiempo? Ah, sí Sí Una hora por la y media, ¿no? Una hora por la y media, ¿no? Una hora como mucho Es que el otro es una serpiente, ¿no? Sí, sí Esto lo dice bien Yo es que siempre primero Lo primero que piensan los dragones ¿Eh? ¿Será el segundo Código? Una espada es como una tinta Solo los que la samplan muchas veces tienen sus propias cualidades Mira, esa es la espada que van a hacer O sea, que están a la forja, ¿eh? Si tenemos algo más que hacer ¿Por qué no te contar una historia? ¿Por qué no te contar una historia? ¿Y si te haces? ¿Por qué no te contar una cosa? Parece que debería de haber estado un poco Es que es guapo volver al sitio Y es que encima es una ninja O sea Que sigamos mal al personaje Es una ninja para que muele más Mira, mira Gracias que le cambiaron la ¿Uha? Si, una lola y la anima y con cura Y empieza a Sonic también ¿Puede por密ar una granja de que me gustó? Me gusta ¿Puede por medio? En la primera primera es que le digo En la primera es una granja de que se le dice Lo que se le dice Que es un granja de queверtenzca Que se le dice ¿Puede? Yo, hay una granja de que versos Pero Lia No es un granja de que le dice Es una granja de que le dice ¿Puede? No es un granja de que le dice ¿Todo? Pero la nueva, ¿Puede? ¿Puede? La nueva, ¿Aquina Ha さ mesmeralada ¿Puede? Anjaka tiene pinta que va a ser como la de la Jin de Inazuma, y la otra, la del perro rosa, como se llamaba, Sakura, no, veis, bueno, la del perro rosa, la del perro rosa será como la Ningguan de Liyue, yo creo que más o menos para que os hagáis una idea. Yae, vale, era Yae. Yae, Mei no, lo de Mei no lo he inventado, ¿no? ¿Era Yae Sakura? De cambio no tenemos el apellido, así que no se ocurre. Ah, vale, pues entonces lo leo. Por cierto, nunca han puesto un 4 estrellas que sea un tío, pero nunca, ¿eh? A lo mejor el otro rosa será 4 estrellas. La verdad es que el perro ese no me lo imagino 5 estrellas, ¿no? Yae, Fuji, ni me suena ese. El desacuerdo sí me suena por el otro. Pues bien, ya que la gente se va a hablar de Liyue, ¿no? Es que es un tío de mis tres de un, ¿no? Ah, sí, ¡bien! El es un país del назывado el Es una imagen Es el nombre de la otra ya es de Yohun Kai No sé No me lo meten ya, ya está Sí, sí, eh. A ver, Val, ¿qué hace? O sea, imagino que intentarán quitarnos la visión, ¿no? Val. Y cuando vean que no tenemos visión, se le paran colores, ¿no? Gracias por ver el video. Sí, sí, no. Nos vemos mucho tu vídeo. Sí, dov. Sí, la teoría de Hon Kai dice que en cada universo siempre clicking en одном se number ya. ¿Cuántos universos hay de Hon Kai? Mythical Ninja 2 ¿Estás hablando de ella, o de Allen Sur Gateway, el Nyutu? Sí, mira, ya ver la No sé de qué está hablando. Está diciendo que tiene más edad de lo que aparenta. Lo típico, ¿no? De las Loli, que tiene 50.000 años. ¿Qué es lo que está pasando? 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 El Trailer Maestro de los Elementos es como un avatar. ¿Y el Genshin Impact? ¿El Genshin Impact? ¿El Genshin Impact? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, Peter ya dijo por ahí que era viajera, ¿no? De distintos universos. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Llegame, hablar del Genshin Impact ¿Venga, venga, hablar de Evangelion Quintay ¿Dara una fícil por entrar en el Fonkei ahora? Por eso se dice que en algún punto el personaje de Fonkei llegará también. Bueno, sí, eso está claro. Oh! ¿La pequeña sorpresa? Venga, venga, es ya algo de mal. No personaje. Pero yo quiero ver el combate. Yo quiero ver el gameplay. Quiero ver el gameplay. Ok. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿What? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Ha puesto mensaje borrado. Cuyo usar, me están enseñando imágenes, pero bueno, estas son las imágenes que han tenido en el trailer. Yo quiero gameplay, los personajes ya los conozco. Bueno, hay una nueva que no han enseñado todavía, que es la Tiesta de Agua. Mira, mira, mira. Kokomi. Me parece que tiene aletas, que es como una cinela. No, hay el filipado aquí. Te imagino que sea 4 estrellas. Supongo, si es 5 estrellas, flipo en colores. Me da sufrir bastante. Ya es Miko. Mira, ya tenemos que ver el nombre. Ya es Miko. ¿Qué es que es 4 se llama? Ya es Miko. Bueno, yo creo que hay un peón. Bueno, yo creo que hay un peón. No, yo creo que hay un peón. No, yo creo que hay un peón. No, yo creo que hay un peón. Yo creo que hay un peón en el creek. Bueno, sí, sí. Pues, parece que no. Segundo código. A ver qué será el después. Le damos 50 minutos, eh. Cuidado. Ayaka mola bastante, eh. Como personaje. El diseño está muy guapo. Full saburái ahí. Tío, pues yo creo... Me he quedado con las ganas, eh. ¿Qué coño van a enseñar ahora? A lo mejor ahora enseñan... Algunos eventos o lo que sea, ¿no? Queda enseñar por eventos y todo eso, ¿no? El activo es uno. ¿Si? 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 ¿Inviablement Art? Pues esta es una maquina, eh Porque lo deja aniquilado, la cabrona ¿Está lo hacéndolo poco? No, no, no Por el Discord, ponlo en el Discord y así me la apunto yo después Eh, no, no te ha perdido nada Está explicando de como... Y como hace los... ¿Cómo se dice en español, tío? ¿Los alrededores? ¿Enviablement? No sé, ahora no me sale en español Esta tía hace el arte, ¿no? El arte de los alrededores No sé como llamarlo en español, no me sale Bueno, los escenarios Los paisajes, ¿no? Está del lujo esto Que bien que se ve Eh, hay un barco... En la mierda, ¿no? Claro, son los típicos barcos que intentan ir a Inazuma y se... Y se llevan a la mierda Porque está la tormenta esa, ¿no? ¿Vosotros creéis que podremos ir con Caella? Haciendo un puente de hielo Porque estando la tormenta esa, no creo, ¿no? Eso espero, ¿no? Media hora Haciendo un puente O una hora, tío Y como si me gustan En la mierda, hay un puente de hielo Esa te pones a multijugador Cuatro, cuatro caellas Y empiezas a ir, ¡hú! O vais entornando, ¿no? Bueno, bueno, bueno El Nightbot Cuidado con el Nightbot Luffy con el barco de Zonghi En la mierda ¿Por qué? Tengo miedo de caerme a mitad de camino Da igual, te puedo saltarte de pez O sea, has puesto Has puesto un emote ¿Te ha baneado por un emote? Porque otra cosa no entiendo ¿Ha sido por los emotes? ¿La hipotección? Lo tengo que mirar, ¿eh? Antes de acabar No me estoy enterando a Teogón Mientras leo ¿Has dicho? ¿Has dicho que es inspirado en mi vecino Totoro o algo así? He visto no sé qué de Totoro Creo que no deja poner más de 5 emotes Ya ha puesto 3 Está guapísimo, ¿eh? Este botón se va a dar muy robedo ¿De qué es lo que me gusta? Este botón se va a dar muy robedo Madreena Madreena Siempre te quedas con ganas de más, ves un cofre vas allí, ves un puzzle pequeñito, lo haces, ¿sabes? Pero los nuevos cristales están ahí abajo, los nuevos cristales ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal que da? ¿Qué tal que da? ¿Qué tal que da? ¿Cuál es el que ha dicho? ¡Chao, chao! Yo tengo juegos de investigación de interactuar Toca apuntar dinero para comprar la edición lunar y el pase Tratado de las tenis Pero si tú ya lo juegas, ¿qué pides? ¿Vas a volver o qué? ¿Vas a volver o qué? ¿No? ¿Con el nuevo elemento? ¿A lo que digo? Pues que han hecho los tres personajes nuevos, pero al prota no lo han enseñado Me imagino que tienen un VR con el mundo abierto ahí, ¿no? ¡Wow! ¡Lecurote! Por ahora no hay ningún juego mundo abierto, ¿no? De VR ¿Verdad? Depende de qué Había un MMORPG en un VR Vale Me acabo de entrar Bueno, pero no es mundo abierto, ¿no? No sé Es que se ve increíble, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes que hacer un lechizo con las manos y un lechizo de Harry Potter dibujando el símbolo A ver Un electroclus Un electroclus Como lo hacían por ahí los cabrones, ¿eh? A los protas le falta que le metan cosas de... De skins para él, ¿sabes? Pero de equipamiento A los otros personajes, que tengan esquinas enteras y les importa que lo puedas costumizar mejor, ¿no? Por ejemplo, ropa de Inazuma, ropa de no sé qué, ¿sabes? Vamos a ver, pero poco a copes, pero por ahí estarás con Dios Después Inazuma venía Sumeru, ¿no? No, la del desierto, ¿dónde coño van a meter el desierto? ¿Un nuevo álbum no sé qué? ¿Con música? ¡Ay Dios mío! ¿Me van a salir copyright? No creo, ¿no? A ver cuánto figas comen desde el móvil ¿Esto qué es? ¿De Shimmer Boyard? 1.0 2.0 Pero no la ponen entera, ¿no? Vale, menos mal Menos mal A ver, ¿qué van a decir ahora? Uh, las más ganas están molan, ¿eh? Ah, el productor de música No, 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 de la música Me van a echar la posición del combate o qué Me van a echar la posición del combate o qué En el móvil, no sé si lo sabes, pero puedes quitar los Los archivos Que usan los distintos idiomas que no utilices Para que te guste menos Y no te guste menos ¿Vale? No, 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 no Tiene que ver La verdad es que Lo están currando en el film, eh Están enseñando cada apartado Y lo están Poniendo al mismo nivel, ¿no? Sí, los idiomas ocupan mucho, eh. Si puedes los que no utilices, te los quitas, ya. Yo como los estoy en PC, me da igual, yo no he quitado nada, pero vamos. En primer lugar, hay muchas veces, con la última vez que se descarga de la pantalla de la música y con el equipo de los ámbilados con la música y con la música. Y en un poquito de la música, y con el equipo de la música y a la música y con el proceso de la música. A la música y a todos los que están en cuenta de la música y a todas las escuchadas. Y a todos los que participaron en el equipo de la música. ¿Bien de esta comunidad? ¿Quién suerte? Te enseñó la música y la música y la música. Es un tiempo que siempre, siempre es lo que se encuentran. ¿Se ha acabado ya? Ya hemos ido por favor, eh ¿Eh? Ya tengo a esta al máximo, me cago en todo A ver, a ver, eventos y tal Un nuevo mini ceiling Me voy a pillar el viola, eh Yo me pillé el azul, ¿no? Me voy a pillar el viola, pero vale Ah, las líneas lays Otra vez las líneas lays ¿Qué es esto? Ah, esto era para... Son semillas para... Para cultivar tú, eh ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ah, vale, vale Vale, vale Las recolectas las semillas por el mundo Y las metes aquí, ¿no? Pero esto lo puedes pillar tú después, supongo, ¿no? Dos días Tarda mucho, eh Bueno, dos días o tres No le viene algo bien Los nuevos monstruos Este vicio raro Tiene guapo, ¿no? Es otro guardia de la ruina, ¿no? Es un cubo No puede cambiar de habilidad, eh Eran dos cometidos, ¿no? Vale, vale Tiene este bicho Esa espada la quiero yo, eh Va, va a ser la polla esto, eh ¿Qué es esto? Ah, la nueva maga de Hidro, ¿no? Pura ilusiones Vale, el cubo de piro Mago Kenki Lo han traspasado ahí, pues claro Porque las islas Se van a mierda Las islas estas que tenemos Se van a mierda Desaparecen para siempre Empezamos con Ayaka Y después Yoimiya y Sayu Las nuevas armas Que puedes crear, ¿no? Estos son para la porja, eh Estas son las cinco estrellas Bueno Están rotísimas La espada esta Vale, daño crítico La espada Me la voy a intentar sacar Va a ser la primera arma Que me intento sacar O lo mejor no, ya veré Qué paso de las armas, eh ¿Vas a recibir una Una vez cinco estrellas, ha dicho? A ver, me estoy rayando ¿Ha puesto eso? ¿En un evento? A ver, me voy a ser de pacto Me estoy rayando, eh Esto va a ser locura, eh Ya podemos farmear Ataque más de 18 Madre mía Al fin Ha dicho que el evento Caras puntos Y podré ser un arma De cinco estrellas ¡Uh! ¡Uh! Pues si puedo Le quiero la espada Me la licuan Y no me voy a pedir ¿Ha dicho que ya Puede sacrificar Los Los artefactos De cinco estrellas? Con el artefacto De este strongbox No sé No me estoy enterando Muy bien No sé 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 El crosscape Este que van a meter El paraplay también Ah, por algo De tartas ¡Eh! El último código, eh Esto ya se está acabando ¡Uy! 50.000 de pasta, eh Cuidado Ponerlo Ponerlo por el Discord Después ya me lo hago yo Pues ya veremos Qué armas nos dan a elegir Porque ha dicho Una de cinco estrellas Pero de todas De todas las que existen Porque entonces A lo mejor me lic con la lanza De Oma De daño crítico Para Val ¿Sabes? Supuestamente Val Con lanza Y hace Y se transforma Tipo ¿Cómo se dice? Tipo tartas Y usa espada Pero la que le tienes que equipar Es una lanza Bueno, pues ya está todo por hoy Ah, es la del evento, ¿no? Hay con una lista Bueno, pues habrá que ver con la lanza Están en el evento Enseñar algo Enseñar algo Es que tampoco dijero mucho más De esas armas de cinco estrellas No sé, ya veremos Ha dicho Que se puede conseguir Una arma de cinco estrellas Pero de un evento Habrá que ver Qué armas podrás elegir ¿Sabes? A ver qué armas nos pondrán En el evento ese ¿Pero Val no era de lanza? Para equiparte, sí Pero Se supone que se transforma Tipo tartas Y usa espada O sea, para equipártelo Tú tienes que equipar una lanza ¿Sabes? Sí, sí Están tantas dos puntoceros Se supone eso Es lo que se dice Es lo que se ha liqueado Pero no se sabe Que se transforma Y utiliza una espada de electro Utiliza una espada de electro Y se mueve loca Y revienta cabezas Pues a ver si esto es lo último ya ¿O qué? A ver si entiendan algo Para al final Un toquecillo Yo sé Yo qué sé Tío ¿Vosotros qué vais a hacer? ¿Vais a tenerle a Yaka? ¿Vais a tener a Yomiya? ¿Qué vais a hacer? ¿Os vais a ahorrar todo lo que tengáis para Val? Pues es que tampoco se sabe si va a venir después ¿Sabes? Entonces No se sabe si va a ser la siguiente La pena de la mano le va a explotar No No me he fijado Todo para Val, ¿no? Yo a Ganju Si hay razón Es que no se sabe No me gusta ninguna la verdad Val tampoco ¡Oh! ¿Se ha acabado ya? ¿Se ha acabado así? ¿Ya está? ¿Se ha acabado ya? No puedo poner ni pausa ya Vale, a ver A ver Ya se ha acabado esto Vale, pues ya estaría Ha estado muy guapo 250.000 personas que hay viendo esto ¿El furro de gero te gusta? Espérate, ¿qué te pasa, tío? O sea A ver A ver ¿Qué te pasa? Vale, pues ha estado muy guapo esto Muy, muy guapo Bueno, ¿lo tenéis por ahí o qué? ¿Lo habéis puesto por el Discord? A ver Vale, ahí están Ahí están los tres códigos Ah, lo paso por Twitter también Bueno ¿Cuántas fotos que me anotan Por ver el menzocar el piano? Vale, pues ya estaría Pues ya estaría Ha estado bastante guapo Nos hemos quedado con las ganas de ver Un poco de gameplay De mal Porque ya saben Ellos ya saben Que se va a liguear Cuando en la próxima En la próxima actualización En la próxima meta que metan Se va a liguear Por eso yo pensaba que esta vez A lo mejor metían un poco de gameplay ¿No? De los siguientes personajes Pero No han deseado nada Nos hemos quedado con las ganas Pero bueno Ha estado muy guapo, ¿eh? El directo Una hora y diez minutos Por ahí Más o menos Una hora y diez minutos Y ha estado bastante guapo, ¿eh? ¿Hive de Inazuma o qué? Toca hype O sea, hype, ¿eh? Toca explorar a saco Y nos va a nadar a Beidu Yo ya tengo a C6 Me voy a cagar en todo, macho Nos van a nadar a Beidu, tío Me quedo con las ganas, ¿eh? Bueno Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente stream Que no sé cuánto va a ser Con la calor que hace No sé cuánto va a ser Sigues esperando a Beidu Joder, macho Qué mala suerte, ¿no? Cómpratelo en la tienda Guárdate los Los dineros de la tienda Ah, vale Que ya lo tienes Pero necesitas este uno Ah, bueno Eso ya es otro tema Pero Está Beidu No, está Está Beidu en el Kazuka, ¿no? ¿O qué? No me acuerdo Estaba Beidu Razo Y Y Rosaria, ¿no? Si lo he sacado yo He sacado yo el C6 De los cojones Pues ahorra un poco Y tira a ver si te sale el El Bennett Bueno, nos vemos por aquí Nos vemos en el siguiente stream Muchas gracias por pasaros por aquí Y nos vemos Adiós Y nos vemos en el próximo stream